Durante este viernes se llevó a cabo la Feria Informativa del Colegio Científico de Pérez de León que funciona acá en la Universidad Nacional Campus Pérez de León. Aquí estamos propiamente en uno de los laboratorios donde atendieron a muchos estudiantes de diferentes centros educativos de la zona sur del país y de otras partes también del Pacífico Central. El objetivo de esta Feria Informativa es dar a conocer la oferta que se brinda en esta institución para todos aquellos amantes de las matemáticas y de las ciencias. Esto con el objetivo de que el próximo 4 de octubre puedan llevar a cabo lo que es el examen de admisión pero previamente se realiza esta feria para que conozcan un poquito qué es lo que se brinda, las materias y demás que se ofrecen acá en esta institución. Así que importantísimo este proceso que se lleva a cabo. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con algunos estudiantes de noveno año de los centros educativos que participaron en esta Feria Informativa. Escuchemos. La verdad me parece un muy buen colegio y una posibilidad muy grande no solo para mí sino para mi universidad y lo que es todo mi futuro. ¿Le gustan las matemáticas, las ciencias? Sí, bastante. ¿Ahora le gusta más? Creo que biología y mate, son mis favoritos. ¿Y de lo que has visto hoy qué te ha parecido el proceso? Que está muy bonito y se esfuerzan en darnos una muy bonita impresión y yo que disfrutemos. ¿Y querer estudiar acá? Sí, sí, yo sí tengo que ir, ojalá sí. La verdad, a lo que he visto es un colegio demasiado bueno, otorga muchos conocimientos y posibilidades a una universidad y una buena carrera. ¿Te gustan también las ciencias, las matemáticas? Sí, me encanta, mi materia favorita es las ciencias. Las ciencias. ¿Y de lo que has visto hoy qué te ha gustado? Muy bonito, muy bien organizado y nos están haciendo sentir muy bienvenidos. ¿Ya quisiera estar acá entonces? Sí. Porque es una oportunidad muy linda para estudiar en un colegio y tener más oportunidades en el futuro. ¿Qué te gusta del colegio científico? Ya, puede ser el estudio, la matemática, cosas así. Muchas oportunidades. Sí. Bueno, y también tuvimos la oportunidad de conversar con los estudiantes del colegio científico que fueron los mismos que se encargaron también de atender a esos jóvenes de los diferentes colegios. Bueno, yo estoy en el área de biología y nosotros les enseñamos más o menos qué es lo que se trabaja en la materia, cuáles son dos áreas que son profundizadas en biología general, qué temas se van viendo en el primer semestre y segundo, por si ellos quieren avanzar con los temas, el aprendizaje, para llegar un poco, no adelantados, pero sí entendiendo más o menos, siguiendo qué cosas van a ver y que tengan, se puedan hacer esto. Entonces, por eso les explicamos qué temas más o menos se ven, cuáles son las áreas, qué en qué consiste cada una y por qué una es importante para la otra. Bueno, y por lo que veo, ¿has aprendido bastante durante toda esta experiencia? Claro que sí, es demasiado, personalmente a mí me fascina biología, es de mis materias favoritas y por eso la disfruto mucho. Bueno, para empezar, ha sido una experiencia muy linda, ya llevo aquí un semestre entero de décimo año y para mí ha significado mucho, ya que desde que estoy en la escuela me di cuenta de este cole y siempre quise formar parte. Aparte, tuve mucho apoyo a mis padres y eso lo agradezco muchísimo. Bueno, estar en un científico para mí, como ya lo dije, significa mucho, tiene mucho peso en el sentido de que uno se sale del confort, de la zona de confort de uno, aprende más y en general es una muy buena opción este colegio, ya que es uno de los mejores del país y no solo eso, sino que uno aquí hace como otra familia externa a la de uno. Bueno, para mí es un placer estar acá. Bueno, ¿y por qué se organiza la Feria Informativa? ¿Cuál es el objetivo propiamente ya en detalle? El director de este centro educativo nos brinda el detalle. Realmente está siendo un éxito, logramos inscribir para este día 103 estudiantes de toda la zona sur, chicos de la zona de Cotobrus, de la zona de Quepos, de la zona de Buenos Aires, de Pérez Celedón, de Osa. Tenemos también una familia que nos visita desde Suiza que quieren que sus hijos estudien por acá y todos los diferentes colegios de estas regiones educativas. Son chicos de colegios públicos, de colegios académicos, de colegios privados, experimentales, de orientación tecnológica, todas las modalidades educativas que están por acá. Probablemente vayamos a tener alrededor de 120 jóvenes aplicando el examen de admisión el próximo 4 de octubre. ¿Qué es exactamente lo que se hace o qué se hizo hoy acá? Bien, nuestra costumbre anterior era ir a visitar a los colegios y que los chicos escucharan por parte del orientador o de mi persona qué era el colegio. Creemos que los chicos siempre tenían dudas acerca de cómo es pasar un día en el cole científico antes de pensar en hacer un examen de admisión e ingresar y que lo mejor fuera que nuestros mismos estudiantes que deben hacer, por ejemplo, sus horas de servicio comunal inviertan esas horas enseñándoles a los chicos un día de ciencia recreativa en los laboratorios de química, de biología, de física, en el área de tecnología y que sean ellos los que les expongan cómo es el régimen de estudio intenso de los colegios científicos y cómo lo han vivido ellos, con el propósito de que los mismos estudiantes sean quienes aclaren las dudas que tienen los jóvenes de noveno año. ¿De aquí lo que sigue entonces ya es el examen propiamente? De acá seguimos a una jornada de preparación. Vamos a invitar a estos chicos y chicas a que reciban clases de matemática y de razonamiento verbal vía Zoom con nuestros profesores de matemática y de español para que hagan el examen el 4 de octubre y podamos escoger los chicos y las chicas que van a cursar el décimo año en el 2025. A pesar de que se anunciaba que en el año 2025 se iba a abrir nuevamente dos secciones de décimo nivel debido a un tema presupuestario, no se va a poder concretar. En una nota anterior habíamos comunicado que íbamos a abrir dos grupos de décimo año. Sin embargo, debido a los recortes presupuestarios que estamos enfrentando por parte del Ministerio de Educación, del Gobierno de la República, vamos a tener que volver a un grupo de décimo año, una matrícula de 30 estudiantes y un grupo de quinto año. Vamos a tener que achicar los dos grupos que tenemos ahorita en quinto año y convertirlos en un solo grupo. ¿Y cómo se va a hacer esa selección así, don Roberto? Bueno, nuestras aulas tienen un mobiliario que actualmente tiene capacidad para unos 25 a 30 estudiantes. Probablemente vamos a tener que adaptar el mobiliario para que los grupos que actualmente tenemos en quinto puedan unirse en un solo grupo. Vamos a tener un grupo grande de quinto año, pero es que no nos dan los recursos para poder tener esos dos grupos. Pero ahorita hay dos grupos de décimo, ¿qué va a pasar? Sí, los dos grupos ahorita tienen una matrícula de 17 estudiantes. Entonces nos permitiría de repente pedir un espacio más amplio en la universidad, una ola un poquito más grande, o cambiar el mobiliario para que puedan mantenerse los 34 en quinto año. Así que el próximo 4 de octubre será el examen de admisión a el Colegio Científico de Pérez de León y de esos más de 100 estudiantes de noveno nivel que se acercaron hoy acá para conocer un poquito, pues se va a seleccionar solamente a los que podrán formar parte de esa sección educativa. Así que parte de este proceso importante que se realiza acá en el Colegio Científico. Científico en Cámara Salán Cascante, Carmen Picado Navarro, con los detalles.